Bienvenidos, abandonen toda esperanza, aquellos que entran aquí. Pesadilla en vida, escrito por Víctor Sepúlveda. Bien, les contaré una historia real de mi pasado, que me ha traído grandes repercusiones en el presente. Todo empezó un día domingo cualquiera. A mis 9 años, salí con mi familia a un bosque. Todo era normal. Se empezaron a sacar fotos y yo escuché un ruido extraño entre los árboles. Maldigo mi curiosidad e ingenuidad. Caminé para ver qué era. Nadie se dio cuenta. Caminé por 5 minutos y encontré una casa aparentemente vacía. Entré y me encontré con un niño que estaba sentado en un rincón. Parecía ser de mi edad. Estaba sollozando. Me acerqué a él para entablar amistad. Me presenté a lo que él contestó. Ya sé quién eres. Siempre te seguiré. Inquietado, me fui corriendo a la casa y le conté a mis padres. Pero no me creyeron nada. Pasó el tiempo. Mi vida siguió normalmente. Logré olvidar ese aterrador día a los 13 años gracias a la terapia. Pero hace 3 meses, mi vida se tornó oscura. Empezó con una muerte sin explicación. Mi gato estaba clavado en la pared con 3 ramas ensartadas en el cuerpo y junto a su cuerpo estaba escrito con sangre, te seguiré. Pensando que se trataba de la broma psicópata de un loco, pero por el riesgo, nos fuimos a la casa de mis abuelos, que estaba a 2 horas de viaje. Me vinieron visiones en sueños, en la que el mismo niño que vi hace ocho años en aquella casa, se paraba frente a mí. Me hablaba con una voz ronca y me decía, te seguiré hasta que estemos solos. Luego sonreía con sus dientes podridos y se largaba a reír con un eco siniestro. Otros sueños en que me encontraba con él en un cementerio, con lápidas abandonadas, en un mausoleo y en otros lugares, pero siempre repetía lo mismo. Hace un mes, escapé de casa. Tratando de enfrentar mi pasado, fui a aquel mismo camino tratando de recordar los pasos de ese día. Y entonces... Encontré la misma casa, pero había algo extraño. La casa estaba totalmente igual. Entré y no encontré a nadie. Al momento de darme vuelta vi al niño, pero sus dientes ya no estaban podridos. Me sonrió y me dijo, nos veremos pronto, más de lo que crees. Asustado partí a una iglesia en busca de protección, pero al entrar me dio un mareo y caí en un sueño. Apareció él de nuevo. Y me dijo, no puedes escapar. Aterrado. Comencé a correr sin parar por una semana. Siempre permanecía en movimiento. Hace dos días, paré de correr. Y me quedé en la casa de unos parientes que no veía desde hace cuatro años. Me dieron hospedaje, comida y un oído al que le podía contar lo que pasaba. No me creyeron. Por lo cual me fui y volví a la casa de mis padres. Ese mismo día, por la noche... Él volvió a aparecer en un sueño, pero esta vez era más grande. Su pelo era puntiagudo. Sus dientes estaban rojos. Sus ojos brillaban como de color azul. Me dijo, me dijo, te pondré a prueba. Y veremos, si vives. Mi historia llega hasta acá. No sé si despertaré y veré un nuevo día. O si volveré a él de nuevo. Tengan cuidado, porque ustedes seguirán y vivirán mi misma pesadilla. De muerte, en vida. Yo soy Ignacio, Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Si el video te gustó, dale like y no te olvides de compartir. También nos puedes dejar tus comentarios en la descripción del video. Cameo Network Cameo Network Cameo Network Gracias por ver el video.